Este pajarito yo algo le tengo que conseguir Yo lo tengo que descubrir en algo Vamos a ver que tiene por aqui A ver Y que hace con esta cuerda aqui pues Yo no se en cualquier momento Algo yo le tengo que conseguir Yo lo voy a descubrir en algo En algo lo voy a descubrir Que hace? Concha la amor como que que hago No ve que estoy limpiando el carro Mmmmm Y que? Vas a salir? No voy a salir Pa donde voy yo? Tu no sabes que a mi me gusta tener carro limpiecito Mmmmm Y estos zarcillos de quienes son? Yo no se Será de tu mamá o tuyo No son tuyos Tu crees que si esos zarcillos fueran mio Yo te estuviera reclamando Y mi mamá tiene tiempo que no se monta en este carro Asi que explícame de quienes son estos zarcillos Leiciana y Que voy a saber yo de zarcillos Yo no se si fue que Antes cuando le prende el carro a tu papá Y la mujer de tu papá se quitó los zarcillos O las amigas tuyas cuando se montaron en el carro Dejaron esos zarcillos ahi Pero que voy a saber yo de esos zarcillos vale? Tu crees que las amigas mías que son mas duras Van a quitar esos zarcillos y los van a dejar exclusivamente en el carro Y la mujer de mi papá no usa zarcillos Y menos esta barata y ella usa por oro Asi que me vas explicando una sola vez de quienes son estos zarcillos Bueno Leiciana Tu me vas a decir a mi Que yo te explique de quienes son esos zarcillos Si yo no he salido en estos dias mujer de Dios Ah? Si la camioneta se la he prestado a tu papá A tu mamá Y tu eres la que ha salido de la camioneta Hoy es que la agarre para limpiarla Para ver si salimos para donde íbamos ahi Que te dije que íbamos ahi a comer hamburguesa Pero ya no vamos ya Bueno amor discúlpame Estos zarcillos yo fui que los puse ahi Para ver si te sacaba algo Pero si vamos a comer verdad? Chamo tu estas pasas de maniática vale? Dale pues si vamos a comer pero tu paga Dale amor si va Yo pago yo pago Tranquilo Ay que bueno bajó el iFu Pro Mac 14 Asi baja el 13 Baja tambien el 12 Y yo puedo comprar 8 Epale Joseito Por que estas contento? Chino porque bajaron los Iphones Y me voy a comprar el mejor Ah esta bien Joseito Te vine a enseñar los lentes que me acaban de comprar No te gustan? Realmente no me gustan mucho no? Pero estos son progresivos Joseito Ah bueno Chino entonces me irá gustando poco a poco Ah bueno será como tu dices Mira Joseito cambiando de tema Me puedes vender un jaboncito de los mas baratos? Claro que si Chino De que aroma lo quieres? De cual sea Joseito Ay tambien me das un desodorante Del mas barato que tengo Mmm esta bien Chino pero te lo doy de bolita De bolita? No vale de sobaco Joseito te ayudo? No vale Chino porque esto pesa mucho Tu no puedes con esto papá Tienes razon Joseito Y viéndolo bien es verdad lo que estan comentando por ahi de ti Que estan comentando de mi? Y que estan comentando Chino? Dime para ver Que te pareces a Batman A Batman? Por lo fuerte? Por lo fuerte? No vale por los cachos Bueno Y ya no A? Joseito tu estas joven y ya te mandaron a poner lente? Ay si Chino porque no veo nadita con razón vende tan poquito que dijiste chino nada nada que si esos lentes tienen aumento claro chino que tienen aumento y por eso fue que me lo mataron para ver bien entonces póntelo para que me vendas 10 de queso con esta cobertura vale joseito que bueno que te encontré chino mi hijo lindo tu no estabas para caracas pues llegue ayer joseito mira joseito será que usted me puede un aventón que no tengo efectivo para ir para el centro claro que si chino móntate pues para llevarte ve joseito no se dice móntate pues para llevarte se dice móntese para llevarlo bueno chino y que te esta pasando a ti va montate en ese lado para llevarte que voy apurado y ahora de donde viene tú con esa ética ya va que me esta llamando mi apá mi apá si ya paso por tigo mi apá espere me di mira joseito un momentico usted me va a disculpar pero no se dice mi apá se dice mi papá mira chino ya tu me estas haciendo molestar porque tu fuiste dos dias para caracas y viniste con ese acento perfecto que tu crees que tu no eres oriental mira joseito no te molestes porque cuando uno sale para la ciudad lo demas es monte y culebra cuando de niño decías yo tengo mira chino mi tio es cura y cuando lo ven le dicen padre bueno mi tio es cardenal y cuando todo el mundo lo ven le dicen eminencia ya chino eso no es nada yo tengo un tio que pesa 200 kilos y cuando lo ven dicen dios mio ay dios mio naranjita que me mando mi abuela que esta dulcita muy dulcita eh paleoseito como estas chino mijo lindo como tu estas bien vale vine con mi tio a comprar una heridita ay que bien chino mira chino aprovecha y prueba esta naranjita que me dejó mi abuela del campo tan dulcita demas dale pues dame prueba aqui mi tio dios mio que es esto que esto si esta ácido dios mio concha de chino ese tio tuyo si es impertinente y exagerado exagerado no la naranja esa de lo ácido porque el era mudo y lo hizo hablar la naranja esa de lo ácido porque el era mudo y lo hizo hablar jajajajaja rajajajjajaja yajaja